Hermano del lobo nací, de un pueblo libre y valiente, la selva donde yo crecí, me dio un dios y una ley. Avanzar, siempre mejor, pueblo libre avanzar, con tesor, haz de ser, cada día mejor. Avanzan las patrullas, a lo lejos, adelante, avanzan las patrullas, alto que de ventano, adelante, juntos escalemos la montaña viva, juntos escalemos el picacho azul. Solo los halcones sobre nuestra frente, giran majestuosos en el cielo azul, con el morral al hombro, a lo lejos, adelante, con el morral al hombro, la globa ya parte. Avanzan las patrullas, adelante, juntos escalemos la montaña viva, juntos escalemos el picacho azul, solo los halcones sobre nuestra frente, giran majestuosos en el cielo azul. En el viaje que tú has emprendido, hacia la felicidad, debes vencer en las dificultades que se te presentarán. Nunca te quedes a la deriva, nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, remo a tu propia gano, hermano, siempre adelante la meta alcanzarás. Con dos llaves abrirás, con dos llaves abrirás, con dos llaves abrirás las puertas, hacia la felicidad, que tu vida sea siempre en gran juego, y un servicio a los demás. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, remo a tu propia gano, hermano, siempre adelante la meta alcanzarás. Esta vida no tiene sentido, sin amor, justicia y paz, esta vida no tiene sentido, sin amor, justicia y paz, ni el dinero, el placer y la fama, hacen la felicidad. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, remo a tu propia gano, hermano, siempre adelante la meta alcanzarás. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, remo a tu propia gano, hermano, siempre adelante la meta alcanzarás. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, remo a tu propia gano, hermano, siempre adelante la meta alcanzarás. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, remo a tu propia gano, hermano, siempre adelante la meta alcanzarás. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, remo a tu propia gano, hermano, siempre adelante la meta alcanzarás.